El acceso al Parque Nacional de San Pedro Mártir está cerrado. Esto se lo informamos y se lo reiteramos para aquellos y aquellas inconscientes e irresponsables que piensan que están en un periodo vacacional y no en un periodo de cuarentena y resguardo sanitario preventivo. El Parque Nacional de San Pedro Mártir está cerrado al público desde el pasado 23 de marzo y así permanecerá hasta que termine el periodo de emergencia sanitaria, informó Gonzalo de León Girón, director de ese lugar. Invitó a la ciudadanía a que no intente llegar al lugar, pues solo se cuenta con un acceso y esa vialidad está cerrada al paso de los visitantes. Exhortó a quienes pretenden acudir esa parte montañosa que la emergencia sanitaria obliga a tener que quedarse en sus domicilios para prevenir y contener los contagios del coronavirus COVID-19. En dos semanas hemos trabajado con lo de la situación de la contingencia. Lo que hemos buscado es tratar de evitar la conglomeración a recomendación de la Secretaría de Salud. Y lo que hemos hecho a partir de esas dos semanas es estar enviando información y poniendo lonas informativas en San Vicente, en la parte del Día Sordaz, en Hacienda Sinaloa y en la entrada del parque. El director del Parque Nacional de San Pedro Mártir indicó que se han estado colocando letreros y circulando avisos en redes sociales sobre el cierre del Parque de San Pedro Mártir para evitar que algún ciudadano pretenda acudir a la zona como tradicionalmente se acostumbra durante el periodo vacacional de Semana Santa. En este año puntualizó Gonzalo de León, se cerró el parque para evitar que concurran y se aglomeren los visitantes, lo que pone en riesgo de contagio tanto a los pacientes como al personal de ese lugar, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.